Ganar en esto es lo más importante. Creo que en los dos partidos anteriores el equipo, por lo que hizo dentro del campo, merecía más. Sin embargo, los errores nos costaron los puntos y obviamente ahorita tenemos que nadar contra corriente, es decir, remar contra corriente y reposicionarnos, remontar. Por supuesto que el equipo lo sabe, hemos sido muy meticulosos en el análisis y obviamente en la exigencia y entendiendo que es importante jugar bien, pero sobre todo es importante ganar partidos y hay que ganar.